Después de cuatro meses de ensayos, el grupo Nosotros está listo para su primer video musical. En este momento nos encontramos ensayando porque al rato vamos a hacer nuestro video de nuestra rola, que por cierto ya nos está hartando a todos porque ya lo hemos oído tantas veces que nos está volviendo locos. Nosotros debemos estar de hecho emocionados porque seguramente algunos de nosotros pensamos que nunca más íbamos a grabar un video. ¡Miren! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te bajas. Y en el momento en que te bajas de un Porsche, que es mi plaza, se bajan los seis. Ok. Y empezamos a bailar. Y después ya empiezan a hacer el playback. Ok. Esta va a ser una oportunidad de vencarme de quien alguna vez hizo el video de Empriendo Lento el Tipuche. Solamente salir en el video como cuatro segundos. De veras, todo el video sale así. En cuatro segundos. Enseñamos mucho. Enseñamos a full para hacer el primer video del grupo Nosotros. Disculpen que esté acostado, pero como saben, hoy es el video. Tienes que estar bronceado. Ya lo dijo un filósofo de la música. Oiga, si no estás realmente bronceado, yo puedo ver el mar en tus ojos. Bien, muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pedido director, únete por favor a... ¡Nosotros! ¡Nosotros!